Precandidato, hablando de estos temas políticos y del voto en blanco, muchas personas no lo perdonan porque se fue a ver ballenas y porque se ausentó en un momento que era muy álgido. ¿Usted se arrepiente de eso o se mantiene en que hizo lo correcto? Explico. Profesor, ayer en estos micrófonos una persona que usted conoce muy bien, Federico Gutiérrez, habló bien de usted, dijo que han tenido diferencias y todo, no tiene ningún problema votar por usted. Ningún problema, a usted le parece una persona que perfectamente puede conducir los destinos del país y lanzó un reto. Dijo, yo quisiera saber si ellos, no solamente usted, sino allá en esa coalición, aceptarían que nos quitáramos los personalismos, hiciéramos un acuerdo. Si yo pierdo, yo voto por el que gane allá. Si gana Fajardo, me voy con Fajardo. ¿Ellos dirían lo mismo? Si pierden, ¿me apoyarían a mí o seguirían con esta coalición? Y dijo, ahí les dejo ese reto. Respuesta. Muchas gracias, Federico, por el reto. Y yo lo conozco a él desde hace muchos años, él llegó al Consejo de Medellín, que fue su primera incursión en la política, en la vida pública, cuando yo fui alcalde. Y fue un concejal que apoyó todo el trabajo que nosotros desde la alcaldía lideramos, en fin. Y lo conozco desde hace años, me cae bien, es buena persona, Federico es simpático, agradable, entrador. Todo eso hace parte, pero es importante decirlo porque, primero que todo, en medio de todas estas discusiones, uno siempre tiene que decir, esto no es un problema personal. Primera observación. Ahora, en términos políticos, estamos en lugares muy diferentes. Él hace parte de una coalición que significa, quitándole cualquier tipo de maquillaje, continuismo. Y nosotros estamos en una coalición que significa cambio, ¿sí? Eso es una diferencia política muy grande. Ellos están asociados con el gobierno del presidente Duque y nosotros somos oposición al gobierno del presidente Duque y Colombia va a cambiar. Y el reto político de Colombia es, ¿cuál es el cambio que va a tener nuestro país? Y yo lo que creo, quiero y por lo que trabajo todos los días de mi vida es porque sea el cambio que representamos nosotros en la coalición, que es un cambio para construir, para transformar esta sociedad sin destruir lo que nosotros tenemos. Ese es, en términos políticos, la ubicación donde estamos nosotros. Ahora, a mí me hacen esa pregunta todos los días, ¿sí? Porque hay una, pues hay un antecedente muy grande y es, en el 2018, para la segunda vuelta, yo voté en blanco, lo hice público, lo escribí de mi puño y letra con hojas, así como este cuaderno que yo tengo aquí en la mano, en este momento que estoy con ustedes, lo hice público y dije, voto en blanco y no voto ni por Petro ni por Duque porque llevo toda la campaña diciendo que ninguno de los dos es la persona indicada para conducir a Colombia y lo expliqué. Desde ese día hasta el día de hoy he recibido cualquier cantidad de insultos, pero cual todos los días de mi vida me he ratificado en la decisión que tomé, en la forma como actué, porque esa era mi convicción. Entonces, yo vengo acá diciendo, yo cargo con el voto en blanco. En la coalición, de hecho, todos votaron en blanco, pero yo era, por supuesto, en ese momento candidato y era una figura representativa, pero voté en blanco porque quise, porque era mi convicción. Entonces, y la respuesta que doy a todo esto, y Federico, pues que está empezando a incursionar, a recorrer el país y a conocerlo, que espero que le vaya bien y que conozca bien a Colombia y que recorra bastante y que aprenda muchas cosas, porque esto es un proceso también de acumulación y de aprendizajes, lo que he dicho yo y digo siempre es lo siguiente, el día que yo me acueste y piense por quién voy a votar en la segunda vuelta, al otro día yo no me levanto a hacer campaña. Yo todos los días de la vida estoy convencido que voy a ser yo, me levanto porque voy a ser yo, porque esta entrevista va a ser muy importante y las personas que han estado en contra mía y que me están oyendo, va a haber varios que se van a decir, vamos por Fajardo, y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo no le pongo atención a la segunda vuelta porque allá va a estar la coalición de la esperanza, espero ser yo la persona de la coalición de la esperanza que está en esa segunda vuelta y espero ganármela. Sí. Y esa es la forma como yo pienso. Entonces, esa pregunta no aplica. Precandidato, hablando de estos temas políticos y del voto en blanco, muchas personas no lo perdonan porque se fue a ver ballenas y porque se ausentó en un momento que era muy álgido. ¿Usted se arrepiente de eso o se mantiene en que hizo lo correcto? Explico. Gracias por la pregunta. También esa me la han hecho toda la vida. No, es que lo va a perseguir Hidroituango y las ballenas por mucho tiempo. Pero no hay ningún problema. Yo voy mucho más adelante de Hidroituango y de las ballenas y vamos para la presidencia. Pero explico un poco acerca de las ballenas, ¿sí? Primero, pues que las ballenas no tienen la culpa en nada de esto, que vayan a Nuquí, que es un sitio paradisíaco. Nuquí, paradisíaco, vayasolano, el puerto de Tribugá, donde no debe haber un puerto, desde mi perspectiva, en el Pacífico. Y entonces ahora explico. ¿Qué pasó en la campaña en ese momento, en el 2018? Termina la campaña. Yo escribo. Yo no fui consultado con nadie. Es mi decisión personal. Es decir, voto en blanco. Yo no le dije a nadie que votara en blanco. Le dije, esta es mi posición. Y aquí la dejo por escrito. Y después de eso, ustedes no se imaginan lo que significa, después de que termina una campaña, una campaña presidencial. El agotamiento físico, el estrés que uno tiene después de pasar por todo lo que tiene que pasar, debates, viajes, confrontaciones, todo encima. Y de repente pasa el día y uno, como si se cayera de un huracán y cayera al suelo, y queda para recuperarse. Le duele todo. A mí me dolía cada día algo diferente. Y dije, tengo que ir a descansar. Y un amigo me dice, mira, lo digo en paisa como me dijo el amigo, mira, que el dueño del hotel, La Cuca, ¿cómo? La Cuca Hotel es buenísimo, delicioso, me encanta ese hotel. Yo no sabía, bueno. Muy insinuante, Leandro, usted no puede opinar sobre La Cuca. No, pero ¿por qué no? Pero con K. Bueno. ¿Con K? Sí, claro. Y tengo toda la propiedad para hacerlo. Me parece muy bien, pero, y es un excelente hotel, para que le hagamos la cuña, gracias. Yo no tenía ni idea que tú habías ido allá. Sí, claro. Entonces me dice, el dueño del hotel La Cuca te dice que ¿por qué no te vas a descansar allá tres días? Y dije, pues, qué verraquera. Sí, voy allá. Y yo toda la vida había querido ver ballenas. Sí. Entonces dije, pues, para La Cuca, descansar tres días. Sí. Y yo, yo, puse en el Twitter, me voy a cumplir un sueño que es ver ballenas. Porque todo lo que yo haga se ve. Donde yo me monte, estoy. Voy para allá, tres días a descansar. Y me fui dichoso. Pues ríase usted el problema que me ha seguido. Que porque me fui a ver ballenas, que era tibio. Pero lo más importante, porque no siempre están las ballenas. ¿Había ballenas? Vi dos por allá de lejos. Encima de eso, encima de eso, no vio ballenas, pero estuvo en La Cuca. Pero le voy, pero, de verdad, vayan al hotel La Cuca. Es una gran oportunidad para hacerle la cuña a La Cuca. Pero, lo que quiero decir. A lo que es La Cuca. A lo que es La Cuca. Sí, porque la otra no necesita publicidad. La puerta al paraíso. Yo estoy rojo acá, hoy me vine con un suete rojo. Es por lo de Estefanía. Bueno, ya puede titular en La Cuca. Por favor, déjeme retomar. Sergio Bajardo, lo importante es La Cuca. Qué vergüenza, hombre. ¿Me veo rojo o no? No, no, todavía no. Amarro que el suéter. Por el contrario, se ve divinamente. Pero mire, ya. Bueno, déjeme terminar, porque es que me falta un pedacito. Háganle, háganle. Entonces, pues esa fue la razón por la que yo fui a ver las ballenas y por la que me fui, porque estaba muy cansado, tres días descansando y regresé. Pero yo no participé en la discusión que se dio en términos políticos después de haber dicho voto en blanco. Yo me hice a un lado, entiendo, y eso me tomó un tiempo, y de hecho hice un video que lo puse en el Twitter y que está para ver, donde después hice una reflexión, porque ahí pensé en mi situación particular y cómo me sentía yo. Pero después entendí que para muchas personas eso era como haberles dado la espalda, que pensaban que yo que había tenido todo ese protagonismo debería haber sido protagonista en la discusión que venía a continuación, y me hice a un lado. Esa no era mi intención, pero así lo entendió mucha gente. Y desde esa perspectiva era un error, porque no entendí, yo no me di cuenta de que podían pensar eso, y eso llevó a un malestar de muchas personas que pensaron que yo no les había, no había estado a la altura de la discusión que tenía el país en ese momento, y sentí después, pues mirándole en esa perspectiva, entendiendo este nuevo ángulo, y dije, eso fue un error porque se daba para esa interpretación. Así no lo quisiera yo, esa fue la interpretación. Gracias. Gracias. Gracias.